Aunque Ramón lo ha dicho al final muy rápido, yo creo que él se ha concentrado mucho en la parte de chapa y pintura, que es una parte que el Espiga Plus hace especialmente bien comparado con otro DMS, pero como aquí sé que hay mucho concesionario, es un DMS completo. Es decir, vale para vender coches nuevos de ocasión, recambios en un almacén, aunque el almacén del taller de chapa y pintura es almacén cero, pero el almacén de recambios es un almacén con todos los sacramentos, o sea que solo por si alguno tenéis alguna duda. Y dicho eso, pues bueno, aquí estamos todos los que esta mañana hemos tenido la oportunidad de participar en esta jornada, de contaros alguna cosa, y bueno, pues si hay alguna pregunta, pues este es el momento. No sé si a lo mejor hay que calentar un poquito motores, pero bueno, ya por ahí veo que aparece una, otra por aquí. Os ruego que sean preguntas por lo más concretas posibles, porque estamos hablando de que tenemos un cuarto de hora en el mejor de los casos, o sea que tampoco da para extendernos mucho. Venga, adelante. Hola, buenos días. Pues a Ramón, por ejemplo, o a cualquiera de ellos, de todos los sistemas informáticos que hay para pasar a la orden de reparación el costo de la pintura, es decir, todo lo que se puede pesar, el barniz, el aparejo, la propia pintura, ¿qué fórmula recomienda usted que es la mejor para imputar todo aquello que no se puede pesar? La lija, en fin, todo lo que es la parapintura, que no se pesa específicamente en esos sistemas de gestión, sea cual sea la marca o el grupo. Esa era la pregunta. Lo óptimo sería poder medir todo, pero lo óptimo no es lo práctico. Entonces, lo que sí se debe medir es la pintura, que es realmente el grueso, lo más importante, la pintura y los componentes puros de la pintura. Yo creo que los demás, que es lija, todas estas cosas, es porcentual, es un porcentaje sobre la mano de obra de pintura, que es lo que se suele utilizar. Ya digo, lo óptimo sería poder medir todo, la lija, poder medir la cinta, poder medir todo, absolutamente todo. Pero esa parte es complicada. A lo mejor la improductividad que nos genere es más alta que el beneficio que vamos a obtener. La pintura sí que es innegociable tener que medirla. Eso es, vamos, hay que medir gramo a gramo, en mi opinión. O sea, a lo mejor José Manuel dice otra cosa. No, yo iba a redondar sobre el tema. Es decir, no porque no sea importante, sino porque es menos importante, y sobre todo porque es más difícil de medir, porque, claro, el estar tomando nota manualmente de utilizar un disco del, yo que sé, del P60, pero resulta que no lo he acabado, con lo cual lo volveré a utilizar en la siguiente reparación, eso es sencillo. Sin embargo, he utilizado tantos gramos como los he tenido que pesar, pues ya tengo el dato y si encima informáticamente me los está metiendo en el ordenador, está chupado, pues entonces, y además esos productos son los más caros, porque al final de lo que utilizamos en pintura, el producto más caro, pues es el color y el barniz, bueno, pues vamos a aprovecharnos de que son relativamente fáciles de controlar y encima es donde está el peso del coste. Y todos los demás, pues bueno, ahí lo podemos globalizar y diluirlo como precio de hora entre todas las horas de pintura que vendemos. Yo creo que es, a día de hoy, lo más razonable. Hay otra pregunta por ahí. Hola, ¿qué tal? Soy Javier Gómez de Repara mi Auto. Y es una pregunta para Miguel Ángel. Y me gustaría que valorases la apuesta que ha hecho vuestro grupo en temas de Internet y redes sociales. Que eso es muy innovador, muy innovadores. Eso es una referencia y quisiera que hicierais una evaluación de qué es lo que se está aportando a día de hoy. Bueno, a ver, nosotros en el tema de Internet y redes, pues empezamos muy fuerte hace un par de años. Entonces, para la venta de coches hemos montado y desmontado un departamento de venta de coches por Internet que nos ha durado cinco meses. Porque hemos visto que con los márgenes tan estrechos que hay vender coches por Internet, la gente se informa mucho, pero no se venden coches por Internet. Sí que, por el contrario, para los coches de segunda mano nos hemos encontrado con que la venta de coches de segunda mano por Internet tiene mucha más incidencia. Nosotros vendemos muchos coches por Internet de segunda mano, pero por lo que decimos siempre que es un coche distinto al que pueda tener el concesionario de la casa de al lado. Para VN no va… O sea, entendemos que tenemos que estar en las redes sociales, entendemos que tenemos que estar en Internet y estamos. Tenemos mucho movimiento de contenidos en la web y demás, sobre todo para estar bien posicionados, pero sobre todo para que el cliente, que todos los estudios de los fabricantes nos dicen, pues que consultan siempre primero por Internet antes de ir muchas veces a un concesionario, pues que salgamos siempre en lo que dicen ellos de la primera página y no en las de pago, sino en las gratis. Y lo que es Facebook y todo esto, pues yo creo que es más unirnos a una tendencia, pues que yo a lo mejor ya soy un poco mayor para eso porque no tengo… no soy muy activo, pero sí que vemos que toda la gente joven no compra periódicos, no compra nada, se mueve mucho por Facebook, por Twitter, por todas estas cosas, y entendemos que es una manera de comunicarnos y sobre todo muchísimo más barata que si tenemos que hacer prensa, radio, etcétera, que ahora mismo está igual, en proporciones mucho más cara que antes. Hola, buenos días. Voy a hacer una pregunta también para Benángel. A la hora de concertar un acuerdo con una compañía de seguros, ¿cuáles son los criterios que seguís? Y respecto a las marcas que representáis y los puntos de servicio, ¿sois partidarios de un punto de servicio para una marca o un punto de servicio para varias marcas? Tenemos de todo porque el tiempo nos ha ido a tener cosas de todas. Lo que sí que… la mayoría de los centros que tenemos no son monomarca, son multimarca. Hay alguno puntualmente que nació como monomarca y por el volumen de la marca puede seguir siendo monomarca. Y el criterio que utilizamos para si es monomarca o multimarca es la línea de abajo. O sea, si el margen de contribución vemos que está en negro o en rojo y si el futuro que vemos a corto plazo vemos que le podemos dar la vuelta. Y luego, con el tema de compañías de seguros, es que hay muchos criterios. Hay unas compañías que te piden precios medios, hay otras compañías que te dicen el precio de oro, hay otras compañías que te dicen que teleperitación. Entonces, no utilizamos un único criterio, sino, como ha dicho antes José Manuel, pues utilizamos un criterio que es el que pide el cliente. Que muchas veces el que paga, pues como es la compañía, pues hay compañías que prefieren que les cierres unas condiciones de descuento de recambios. Otras que te especialices mucho en teleperitación y que entonces evites muchos costes de méritos. Y lo más importante, nuestra opinión, la mente muy abierta. La mente muy abierta y que nos adaptemos a lo que nos pide el otro interlocutor, siempre que sea negocio para los dos, que eso a veces es lo complicado. Es lo que hacemos. Buenas tardes. Tenía una pregunta para José Manuel. En tu presentación has dicho que los dos elementos sobre los que puede trabajar el taller hoy en día para tratar de mejorar la rentabilidad. Uno es la gestión de recambio, de materiales de recambio y pintura. Y el otro, y creo más importante, es buscar la eficiencia en la mano de obra. Se me ocurre pensar que para buscar la eficiencia en la mano de obra tenemos que tener, sobre todo, empleados motivados. Bueno, además de equipamiento, además de formación. ¿Cómo podemos, o cómo entiendes que se puede conjugar, buscar la motivación de los empleados cuando esta gente está viendo recortados sus salarios, está viendo como la vida cada día es más cara, está viendo como los despidos cada vez son más baratos? ¿Cómo entiendes tú que se puede conjugar? Tener empleados motivados cuando el panorama es bastante oscuro. Bueno, pues, yo creo, no sé si soy raro en esto, el principal componente de la motivación no es el salario y no es el dinero. Entonces, ¿cómo los podemos tener motivados? Pues, es curioso, pero nosotros sabemos, por experiencia propia, que, por ejemplo, la formación puede ser un punto muy importante, es decir, que en vez de dar una formación a un señor, en plan de, jo, no tienes ni idea, te voy a meter en un curso a ver si te enteras de dónde está la mano derecha, a estarle transmitiendo la idea de decir, mientras tú estés trabajando conmigo, no te preocupes que tu nivel de capacitación va a estar de los más altos del mercado, porque yo me encargo de que estés a la última en todo lo que necesitas, eso es un punto importante. El trato personal también. Pero yo creo que lo más importante con la gente, y además ahora mismo, en este momento, que tú pintas una situación oscura, yo creo que la gente se siente ahora mismo muy motivada solo con que le dé la impresión de que su puesto de trabajo va a tener continuidad, con lo cual lo tienes que, eso explotar. Si tú tienes un taller que razonablemente va bien, que no vas a cerrar al próximo mes porque tienes trabajo, tu gente tiene que notar que tiene la suerte de estar en ese taller. Si evidentemente tu actitud es, madre mía, con la que está cayendo, no sé si vamos a llegar a final de mes, los sueldos, anda que no ganáis dinero, si es que no os lo merecen, eso desmotiva al más pintado. Entonces yo creo que, de nuevo, el trato personal, el vender, no vender, valorizar cualquier cosa que le damos, que le ofrecemos, que tiene. Oye, que en este taller tenemos calefacción. Es que hay muchos que no la tienen. Bueno, en vez de tirarla a la cara, decir, oye, estás en una empresa que nos estamos preocupando de todo esto. Pero yo creo que, además, eso, el nivel de capacitación es muy importante. Es muy importante. Hay el tú sentir, decir, mira, yo estoy a un nivel de técnica de lo más alto de mi entorno. Quiere decir una cosa, si este negocio va mal, yo no voy a ir mal. Porque yo voy a encontrar un sitio, porque soy mejor que mi competencia, que en el caso de ser un trabajador, son los otros trabajadores que hacen lo mismo. Eso te motiva mucho y eso os lo digo por experiencia personal de nuestra propia casa. No sé si había. Buenos días. Todavía hay un ponente que no ha hablado, que es el señor La Horda. Y siguiendo las instrucciones del señor Conde, voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Qué hacemos, Juan? Yo he comentado brevemente en las propuestas lo que habría que hacer. Yo creo que hay dos condiciones necesarias y muy, muy, muy elementales. La primera es el sistema financiero, el sistema bancario. Yo creo que está mal intervenido. Ya hablaron hasta la ECN y está preocupado, claramente. Y yo no soy muy radical. Soy partidario de un banco malo, no como se ha hecho, que ha sido una chapuza e impuesto por Europa. Donde se saquen todos los activos tóxicos y se infravalore. Y luego que los acreedores lo paguen. Esta es la primera idea. Y a la vez que se hace eso, y esto también es una condición que empieza a durarse más y se hará, al final es necesario reducir la deuda de los hipotecados especialmente. Las empresas, tristemente, conforme desaparecen, esa deuda va aspirando, va desapareciendo. Que es lo que ha pasado, por ejemplo, en otros países donde se ha llevado a cabo un proceso más intenso. Esas son necesarias. Es que si eso no se da, lo demás son cuentos chinos. Y luego, obviamente, vienen otras consideraciones que cuando hablamos de esos temas, a mí me producen risa. Como es la manera de hacer más productiva la economía española. Vale, eso vendrá después. Es que esto es lo primero. Si no hacemos nada de eso, olvidémonos. Son obligatorias, son necesarias. ¿Y los de la calle qué hacemos? Sacamos el dinero, lo metemos debajo de un ladrillo… Vamos a ver, me estás preguntando por los bancos. Vamos a ver, y ahí voy a ser directo. Los bancos, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Hemos llegado a esta situación porque hubo un momento en que la gente que asumía riesgos lo pasó todo por balance bancario. Porque estaba protegido. Estaba protegido. Y en vez de tenerlo en un fondo de inversión, lo meto en un depósito que está protegido. Pero eso no solo lo ha hecho el individuo de la calle, sino los especuladores también. Lo han pasado todo por balance bancario. Y esto es un drama. Yo ahora sí que tendría a nivel personal parte de las inversiones en instrumentos que no están en balances bancarios. Fondo de inversión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando cayó Lehman Brothers, cayó Lehman Brothers, pero sus fondos de inversión eran magníficos, no hubo ningún problema. Se vendieron a otra unidad. Ese es el problema que tenemos a nivel mundial. Que todo el riesgo de mercado ha pasado por balances bancarios bajo una serie de requisitos. Un problema de riesgo moral donde pensamos que estaban garantizados todos. Si me iba mal, no pasa nada. El Estado intervendrá y me rescatará. Y a los acreedores, no pasa nada. Lo pagará el contribuyente. Eso se ha acabado. Eso, los siguientes procesos, yo lo aviso. Los siguientes procesos de rescate de bancarios en Europa no lo va a pagar el contribuyente. No puede pagarlo ya. En España ya hemos visto las consecuencias. Hemos visto que se ha disparado la duda pública del 47% en el 2008. Mis estimaciones para el 2015 son un 130%. Tan sencillo como eso. ¿Alguna pregunta más? Mira, por ahí. Sí, ah, tienes tú ya. Vale, vale, vale. Después allí. Bueno, mi pregunta también es para Juan. Aunque somos viejos conocidos. Yo ahora me voy a poner a pensar como el hombre de la calle. Y como el hombre de la calle también quiero pensar, pues el hombre de la calle también son los empresarios que tienen, pues, empresas que están dedicadas al tema de la posventa. Con los ratios que nos has mostrado antes, digamos, de crecimiento del PIB, ¿cuándo de verdad eso? Es decir, ¿con qué ratio de crecimiento del PIB? Te has puesto ahí para este año, no me acuerdo exactamente cuándo, pero era negativo, para el año que viene en vez de que era un poquito positivo, y para el siguiente, para el 2015, ya un poquito más. No me acuerdo exactamente de los ratios. Pero a partir de qué ratio, digamos, eso puede transferirse, digamos, y se puede sentir, digamos, en la calle. Se puede sentir, digamos, en los ciudadanos normales, los pueden empezar a sentir, y lógicamente, si los ciudadanos normales lo comienzan a sentir, pues, empezarán a gastarse dinero y lo empezaremos a notar en nuestras empresas de posventa de reparación. Es una pregunta interesante. Yo ahí, la idea fundamental es qué crecimiento económico es suficiente para frenar la sangría del aumento del desempleo, del paro, y, a partir de qué crecimiento económico podemos, por decirlo así, generar empleo. Esa sería, básicamente, la idea. Vamos a ver, yo ahí también tengo una respuesta un poco distinta. Yo soy de los que piensan que nuestro PIB potencial, tal como se ha desarrollado la dinámica de crecimiento en los últimos años, ha caído, perdón, ha caído, claramente, ha caído. Quiere decir que hace falta crecer más para generar el empleo necesario por esa dinámica. Se está yendo la gente preparada, la gente formada, no estamos haciendo procesos de inversión en capital y estamos dejando todo simplemente a espaldas del trabajador, a espesas del trabajador de su salario, básicamente. Es que ni siquiera en la reforma laboral contemplada se ha hecho, porque toda la reforma laboral tiene una parte complicada para el trabajador, pero hay otra parte, siguiendo un poco lo que ha comentado José Manuel, que es positiva, que es el proceso de formación. Es que no se ha contemplado nada en la reforma laboral de cómo pasar de sectores improductivos a productivos. Y eso tiene que hacerlo el Estado, con dinero público, con gasto público. Eso lo quitó Suecia y lo que hicieron economías que en su momento plantearon un cambio de lo que es el Estado del bienestar. Austria, la reforma austríaca, la reforma propia alemana, aquí no se ha hecho nada de eso. Es todo que haya expensas de uno. Yo ahí también soy negativo, se ha hecho inadecuadamente. Pero para mí eso es accesorio, es que antes viene lo otro. Es que ponemos el caso de Japón, es un país muy adelantado en esta recesión de balances. O el caso alemán. El caso alemán es también paradigmático. Alemania en los últimos 15 años ha tenido un crecimiento económico prácticamente plano, del 0%, porque ha experimentado su primera recesión de balances en ese periodo de tiempo. Japón está igual. Entonces, si no se da lo otro, no vamos a verlo. Y además es sentido común. ¿De qué depende el consumo privado? De las rentas. ¿De qué dependen las rentas? Del empleo, del salario. Pero es que además tenemos una deuda. Es que el ahorro está cayendo. Es paradigmático. En España está cayendo el ahorro. O sea, estamos ahorrando, pero no está aumentando el ahorro, porque están cayendo las rentas. Lo hemos visto en la presentación del cuadro. Entonces, con esa presentación hay que cambiar radicalmente la potencia económica. Radicalmente. Pero de manera radical. Y en este sentido, empresarios y trabajadores deberían tener un punto en común. Porque el problema no son ellos. El problema es un álite concreta que ha generado el problema y la cual hasta ahora no ha visto repercutido en su situación los males que han hecho, que es la elite bancaria, básicamente. Y hoy soy muy drástico. En Suecia lo han pagado, lo pagaron, pero a coste cero. Se fueron todos a la calle cuando intervinió el gobierno, sobre todo intervinieron los dos bancos grandes quebrados, sin un duro. En Islandia han pasado por procesos complicados. Aquí no. Entonces, yo creo que los empresarios tienen que darse cuenta de esto, de que sus negocios dependen de lo que vendan. Claramente. Yo vendo coches, yo no me dedico a bajar salarios. Entonces, todo ha unido. ¿Vale? Todo ha unido. Hola, buenos días. A mí me gustaría hacer una pregunta a Miguel Ángel. En relación a la actividad de pintura, ¿utilizan una única marca de pintura en todos los centros o por el contrario utilizan varias marcas en función de lo, de la que preconiza a cada fabricante y por qué han elegido una opción? Utilizamos solo una, menos en un centro que hemos incorporado hace poco que había una marca y que, bueno, y que como funciona y es una marca también de primera línea, pues seguimos con ella. Pero ya hace tiempo que trabajamos con una sola marca en todas las concesiones. ¿Y han elegido esta opción por ganar productividad? Bueno, en su día, pues para que no hubiese jefes de recambio hablando, pues con distintos proveedores, ¿vale?, para no decir compro esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto allí, o sea, para intentar eliminar los tiempos improductivos de recambios o de la gente que compraba todo el material y evitar, pues, vicios de, es que a mí me gusta esta lija, a mí me gusta esta pintura, a mí me gusta no sé qué y lo unificamos, pues en su día con un criterio de, o sea, pusimos en el pool las marcas líderes que había en ese momento y hicimos, pues bueno, no una especie de concurso porque no íbamos a buscar el mejor precio, sino íbamos a buscar la que bajo el criterio de los que más o menos entendían, pues era la mejor y desde ese momento, pues, el criterio es no dejar entrar una marca en un taller, es decir, tenemos esa y si un día tenemos que cambiar será pues porque entendamos que esa marca ha dejado de darnos servicio y entonces buscaremos otra. Vale, muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna más? Veo que sí. Sí. Para, no veo bien el nombre. Juan, si, la verdad es que el panorama que nos has pintado es malo, se ve que es malo, pero también hay una cosa cierta, hay muchos sitios en los cuales se está diciendo exactamente lo mismo que tú y nosotros estamos haciendo lo contrario. No me vas a poder contestar, pero ¿por qué seguimos empecinados en llevar el mismo camino? Yo lo tengo muy claro. Hay analistas que están diciendo señores, hay formas de salir. No sé, creo que no tiene respuesta, pero me gustaría saber algo porque el panorama es muy negro. Yo lo asocio a dos factores. Primero, por la educación, esto influye mucho también. Nosotros, economistas, vamos a las facultades, aprendemos macro, aprendemos micro, aprendemos una serie de teorías. Lo que algunos defendemos es que el marco que se aprende en las facultades, ya no solo en economía macro, sino incluso en economía financiera. Yo he trabajado en gestión, en un GESFAN. Entonces, nosotros nunca hemos manejado los modelos teóricos que se daban en la facultad porque simplemente eran simplistas y se basaban en hipótesis falsas. Entonces, hay un principio de la forma en que se han educado las élites económicas que están en los organismos multilaterales y que les han enseñado eso. Si quieres, por ideología. Hay un consenso general que se planta a principios de los 80 y se basa en una serie de hipótesis que es el Consejo de Washington que la mitad son hipótesis falsas, absolutamente falsas, mercados eficientes. La gente que especula ya sabe que los mercados no son eficientes. Nunca el precio de mercado en promedio es un valor correcto, jamás. Está sobrevalorado, infravalorado. Es un ejemplo. Trasládalo a mucha serie de teorías económicas. Supuestos falsos. Aquí he puesto unos ejemplos. Paradojas. Paradoja de ahorros, paradoja de costes, pero hay un montón de paradojas. Paradoja de la tranquilidad, bueno, hay un montón, no voy a entrar. Primero, formación e ideología. Y segundo, y esto es muy directo, lucha de clases. Hay una clase que es la que ha generado el problema que no quiere pagar y quiere que la rescatemos nosotros a costa de mantener sus privilegios. Y esto está pasando a nivel general. He comentado el caso de Irlanda. Perdón, si quiebra la banca irlandesa tiene que hacerse como se hace siempre. Si una empresa quiebra, concurso de acreedores y punto. Pues no, no pasó eso. Impidieron, una vez tomada la decisión con el FMI, impidieron implementar ese proceso y que fuera el contribuyente irlandés quien pagara. Entonces, ahí es la mezcla de los dos factores. Formación, ideología y la élite dominante, que solo es una, porque en el pasado había élites industriales que contrapesaban a la élite bancaria. Ahora no. Y eso es lo que ha pasado. Imponen sus recetas y les da igual todo lo demás. Es su privilegio, es puro y duro. Lo estamos viendo aquí. En el caso español es dramático. Soy muy directo y muy clarito. Esos dos tipos de razones. muy bien. Pues si no hay ninguna más, contando con que estamos sobre el tiempo, dejadme que, bueno, que en primer lugar os dé las gracias a vosotros, a los asistentes que sois los que dais sentido al esfuerzo que hacemos todos los demás. hoy tengo que dar también las gracias a los asistentes virtuales que nos han estado siguiendo a través de internet. Espero que sean más de uno. Ya nos enteraremos después cuando salgamos de aquí. Por supuesto, a la obra social de la Caja de Ordo de Ávila que siempre nos cede estas instalaciones y no solo las instalaciones que son magníficas, sino la gente que las acompaña que son las que tienen todo esto puesto a punto. A la Universidad Católica de Ávila que desde hace mucho tiempo nos tiene acogidos muy confortablemente pues dentro de su bien saber y hacer y por supuesto a los ponentes que yo creo que, bueno, pues que han sido para mí magníficos. Siento estar yo estoy hablando de los demás pero realmente el esfuerzo que han hecho algunos viniendose desde Vigo y volviéndose esta tarde en el coche para estar aquí a contarnos su tema y otros pues viniendo desde Barcelona o desde Madrid pero con unas ideas y con unas expectativas que a todos nos sirven pues en unos casos parece que para llorar pero es como todo o sea, el saber hacia dónde vas te ayuda a ir mejor entonces yo creo que todo ha sido muy positivo y nada más yo creo que muchas gracias una vez más a todos y vamos que yo creo que es una buena hora para irnos a comer. Muchas gracias